...el escándalo con Jay Mamón, obviamente, algo mucho más serio que tiene que ver con el tema de Lucas Benvenuto. Algunos trabajos, el primero fue La Peña de Morphe, obviamente que fue desaspectado en 24 horas de la conducción. Después se hablaba de una película que había hecho, y en la cual, sí, pero no era, no, no era la empresa. Entonces, se decía que, bueno, había trabajado en una película, mucha gente lo negaba, mucha gente lo negaba. Él mismo dijo, es más, en la entrevista cuando Real le pregunta, le dice, no, yo no trabajé para nada, yo no dije nada, le hice nada. Ahí estaba la trampa, porque en realidad los medios hicieron una información de que era una película para Disney. Entonces, Jay, obviamente, agarrado de eso, que aparte todos le decían, necesito una película para Disney, y decía, yo jamás trabajé para Disney. Y ahí no mintió. Teníamos mala información. La película es 29 horas y media, es una película que es como un tributo a los tuits, a la banda de música, donde Jay hace de un conductor, este conductor, que se llama Beto, así era su personaje, apenas terminan de filmar la película, sucede todo el escándalo de Jay con Lucas Benvenuto. Entonces, los productores dijeron, ¿qué hacemos ahora? La tenemos que lanzar, porque sale ahora a mediados de 2023, y no podemos regrabar todas las escenas, porque Jay está mucho en las escenas. Entonces, recurrimos a la inteligencia artificial y le ponemos la cara de quién? ¿De quién? La de Ronnie Arias. Lo que me dicen es, vas a encontrar el cuerpo de Jay Mamón con la cara de Ronnie Arias. Ronnie grabó todas las caras, digamos, que había que hacer, porque no podían poner de nuevo el estudio, de nuevo los textos, de nuevo, era mucho, y de esta manera lo habrían resuelto. La que nos ha...